Señoras y señores de los medios de comunicación, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes tres acuerdos que hemos tomado los señores coordinadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática y de nuestro Partido del Revolucionario Institucional. Hemos acordado que buscaremos una relación civilizada, actuar con altura de miras, constituir lo que tiene que ser esto, un Parlamento en el que se debatan las ideas, un acuerdo de civilidad para evitar hasta donde sea posible la denostación, la descalificación, la ofensa. El día de mañana habrá de reanudarse la sesión, como seguramente lo dará a conocer la Mesa Directiva a las 10 de la mañana, para poder continuar el desahogo del tema que hoy nos ocupó por la mañana y el transcurso del día, que es la Ley de Ingresos. Segundo, vamos a cumplir con estricta responsabilidad nuestro compromiso con la Nación. Vamos a discutir y a debatir el paquete económico para que en tiempo y forma el Gobierno Federal disponga de este instrumento para poder cumplir con su responsabilidad. Habremos de hacer un esfuerzo por desahogar estos temas y fundamentalmente los asuntos en donde haya consenso y acuerdo para que en un marco de respeto y de civilidad podamos desahogarlos. Aquellos temas que generen conflicto o que puedan generar en cono, habrán de esperar para mejor tiempo. Mañana nos habremos de reunir, la Junta de Coordinación Política, para seguir valorando y encauzando de manera civilizada los trabajos parlamentarios. Y queremos expresar nuestra satisfacción por la expresión que tuvo hoy el Presidente de la República en relación a rectificar y revisar las asignaciones presupuestales al sector educativo. De eso se trata. De que con generosidad y una elemental mínima humildad reconozcamos que los planteamientos que hemos hecho como grupos parlamentarios están a favor de las y los mexicanos. Creo que hasta este momento hemos demostrado todos que hemos tenido la voluntad para construir con las fuerzas políticas mayoritarias, siempre anteponiendo el interés supremo de la Nación. Es cuanto. Muchas gracias. Un comentario complementario. Habrá una reunión de la Junta de Coordinación Política con los rectores de universidades públicas autónomas el día de mañana a las 12. Va a venir el señor rector de la UNAM, el señor director de Politécnico Nacional y los rectores de universidades públicas estatales. Es un acuerdo que hemos estado construyendo con la NUYES y celebramos que el señor Presidente de la República reconsidere. Ojalá que lo haga también en otros temas. Ojalá y la rectificación sea en otros sectores también fundamentales como el campo. Muchas gracias. Y por supuesto con las mujeres también.